Nadie Nadie me lo presentó sin querer un día nos saludamos Después me llegó el rumor y que lo vieron amarrando en los gallos Correcto esa es su pasión y le apuesta duro es muy buen salio Viene fuerte el señor hoy diciendo son tres se parece a Mario No voy a decir su nombre no acostumbra a meterme problemas Lo que sí sé que es un gallo pateador o la pata izquierda Es un hombre afortunado tiene su casa puras princesas Nunca tiene descontrol siempre bien centrado con la cabeza De la vainilla señores es el amigo al que yo les canto Con pesta de otros detalles tiene esos gustos que son muy caros Los tribis allá en el preso o en un palé que con giro en mano También le gustan los trailers o sus juguetes y tiene varios Y échale cupo a Miguel hoy Saludazos Y puros en hoy En las seis sillas del rancho siempre saluda con un buen gesto Sus padres se lo inculcaron también le enseñaron el respeto Por eso y por mucho más hay que estar siempre muy agradecidos Por mi familia querida no dicen rana cuando yo brinco Trae un tono en el alma porque su hermano no ha aparecido Y es algo muy personal que me confesó el señor del corrido Me puede mucho acordar y sigo en la esperanza de que esté vivo Siempre no está recordando y más cuando escuché este corrido ¡Gracias! Gracias.